Dr. Cam le presenta, la tiendita de Don Pepe. Buena, Doña Pili. Hola, mi don Pañal era del baratito mamá. Total, todos son iguales. Mmm, seguro que su bebé para mojado. Ay, sí, ¿cómo sabe? Ah, porque no todos son iguales. Mejor lleve uno de calidad, que mantiene a su bebé más seco por más tiempo. Si va a estar más sequito por más tiempo, sale a cuenta pagar un sol. Y a menos cambios de pañal, más ahorro. Ay, Don Pepe, lo que sí no cambia por nada son sus consejos. Gracias.